A través de las verduras, que ahí cuando llega el metro, uno siente, que tiembla un poquito, así se sintió. Ah, ¿y cómo sentiste aquí que me comentaste? Que las llaves se movieron. Ajá, ¿y cuál es tu nombre? Silvia. No, más o menos, ¿a qué hora fue? Como a las diez, más o menos. Yo es media diez. ¿Sentiste miedo? Y no recuerdo muy bien la hora. ¿Sentiste miedo o parecía que no? Pues sí sentí un poco de miedo, pero hasta ahí, ya. Sí. Silvia, ¿vives aquí en Propatria? Sí. Ya. Para El Pitazo, Griselda Acosta.